Muy buenas a todos y caballeros, bienvenidos una vez más a la mazmorra y nos vemos que hoy es punto que hoy es el episodio de la mañana Regresa lo prometido es deuda y hoy traemos un nuevo Mazmorra, Mazmorra Deja de hacer el inútil, deja de hacer el inútil y me pones el eco Mazmorra, aquí Hoy, 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 hoy vamos a... Hoy hay bilis Si no te gusta, si no te gusta la gente que... No te has escondido a... Pásame a Luistosab Si, si, pasa a Luistosab porque hoy venimos cargados de odio Hoy, hoy vamos a hacer que arda a Youtube Y hoy vamos a hacer lo nuestro y... Las peores películas de superhéroes Vamos a empezar con tu número 5 Es, es... Tordos Bueno, me parece... Tordos Tordos es un desastre a tantos niveles Tanto como aportación, como película, como... Es un chiste para los aficionados a Thor Es un chiste para los aficionados al cine Y es una broma en la que consiguieron que lo único bueno fuera Natalie Portman y Tom Hiddleston Y el resto de la película es mierda Tom Hiddleston porque me cae bien Su personaje también, ahí estaba totalmente perdido Natalie Portman, porque es uno de mis iconos sexuales de toda la vida Parece que la recuerdo cuando yo era un niño en León y en la época de Beautiful Girls Y de hecho solo me he sacado un año, eso significa que no es pederastia porque yo tenía más o menos su edad, ¿eh? Cuando la vi No jodamos aquí, seguro que alguien lo dice Yo no he dicho nada, o sea, te lo dices tú solo todo, ¿eh? Sí, es que normalmente la gente me mira raro cuando digo el nombre de León o Beautiful Girls ¿Qué has dicho? Que yo me enamoré de Natalie Portman Tú sí que eres mayor de edad y eres un macho Esto era, ¿sabes? Yo en mi número 5 he metido a Batman Superman La razón es muy simple y es Si tú tienes una película que te mete a los dos iconos más fuertes del mundo del cómic Lo siento a la gente que le guste muchísimo Marvel Pero Batman y Superman son los iconos más fuertes de superhéroes Todo el mundo lo reconoce Tienes una bomba nuclear entre las manos Solamente Spiderman está al mismo nivel Sí, si tú tienes a los dos superhéroes en una pantalla Por primera vez en la historia estás hablando de una bomba nuclear Y estás hablando de un periodo en el que cualquier persona va a ver una película de superhéroes Porque está enganchada Porque es el momento de los superhéroes Han vuelto Son los iconos ahora Ahora sí, han llegado al cine y lo han conquistado a toda velocidad Entonces, hacer una película con Batman y Superman por primera vez en la historia y hacerla así Que te costé 3 años hacerlo Y que te cueste 3 años producir una película, efectivamente Es vergonzoso Y es algo imperdonable Y por esa razón está en el número 5 de mi lista de peores películas breves de la historia ¿Vale? Yo tengo que decir que a partir de aquí empiezan a aparecer ya los problemas Porque yo es que ya no me he decidido en películas En el 4 tengo las adaptaciones de los 4 fantásticos Y Spiderman 3 Que no, que tienes que cogerlo en una Es que el tío Yo en mi número 4 he cogido Thor 2 Porque la verdad que eso es infumable Yo es que te lo digo Spiderman 3 que era el mix más horrible de Spiderman que se ha visto en la vida Y las 4 fantásticos que pasaba de ser mala a ser horrible Y luego van y cascan la tercera O sea, la tercera versión es que no En cada número va a ser que a poco va a ser el pollo Ya estoy temblando y yo voy a poner el número 4 Tú me has metido 4 A mí 4 fantásticos, te lo digo de verdad 4 fantásticos Silver Surfer Sí que me parece una puta mierda Y insisto, la película de Josh Trank La película de 4 fantásticos del año pasado No es tan mala Lo digo de verdad O sea, hay peores películas Muchísimo peores Lo que pasa es que se trata muchísimo Que llega un momento en el que todo se precipita Bien, te voy a decir algo peor que ese Batman 4 fantásticos, uno me gusta Pero esos 4 fantásticos Ghost Rider 1 y Ghost Rider Ghost Rider 1 y Ghost Rider 2 Eso es una biología que tenéis que ver si queréis odiar a Nicolas Cage Repugnante Yo en ese es su número 3 En mi número 3 yo he metido Lo que para mí es una de las mayores aberraciones audiovisuales de la historia del cine Que es la duología de Batman de Joel Schumacher Tanto Batman Forever como Batman y Robin Que quería hacer una tercera, eh Que quería hacer una tercera Sí, 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 sí Se hicieron el símbolo ese amarillo y... Joder, de verdad Eh... Para el que no haya visto Batman Forever ni Batman y Robin No lo hagáis Si lo piensa hacer... No lo hagáis A ver si la gente le gusta automutilarse lo puede hacer Pero insisto Hay que tener dos cojones, eh O sea... A ver... Lo digo de verdad Batman... Empezamos, Batman con pezones Batman más pequeño de altura que Robin Batman con Robin Robin de 30 años George Clooney de The Bruce Wayne Porque Batman no lo que sea Aliza Silveston es Bad Girl y haces tu... Y lo tuvieron por un doble de culo pero lo tenía grande Eh... Eso es cierto, eh Eh... Uma Thurman... Fue el... Fue el... Destruyendo su carril y intentando hacer una pillera venosa horrible Un Bane de... Pasticha asquerosa enano Que era Bane se supone... No sé de dónde lo sacaron Hostia, qué bueno eso, ese momento cuando se desinflatió Arnold Schwarzenegger haciendo de Mr. Free O sea, de verdad... Un, un... Es más parodia que Scary Movie parodiando Scream y todas las películas de terror Lo digo de verdad, eh Las persecuciones de coches fosforitos... Batman haciendo patinaje volador Un Gotham de cartón-piedra horrible Pero peor que el con los Hulis O sea... La gracia es... Lo único que había conseguido Tim Burton bien en sus películas... Con la estatua de la libertad Fueron sus... Es verdad, que te acababa... ¡Bola! Hace unos días... ¿Cuál de todas? De la que estáis hablando... Es grandiosa... Bueno... Pasamos a siguiente... ¿Cuál es tu tocera? Seguro por Dios que te reviene un teclado una más llegada Es un homenaje... Un homenaje de mis cojones... Es una vergüenza, de verdad... Intentad no verla... Si podéis... Y podéis evitar verla... Porque sois muy jóvenes... Y porque no os apetece... Y ya se matan con petones... De verdad... Lo digo de verdad... Por favor... Hacedle un favor al mundo... Bueno... Segundo... Segunda posición... Hemos conseguido las dos... Porque es que son lo que son... Pero es que... La segunda es algo que a mí me duele... ¿Vale? Me duele... Me duele mucho... Las dos... Porque en la segunda posición tenemos... El Daredevil Mark Steven Johnson... Alias el hombre que empezó también Ghost Rider... Alias el hombre que debería haber sido... Golpeado en la cabeza hasta la muerte de niño... Alias... Alias el hombre que produjo una siguiente película... El hombre que además escribió y produjo... Electra... Que es un spin-off de Daredevil... Que si una era mala, la otra es peor... O sea... Hay cosas que no se hacen... Mark Steven Johnson... Mi odio eterno para ti... Pero hizo Farfly... Mark Steven Johnson no tuvo ninguna rage en paz... Jijijiji... Jijiji... Jijiji... Daredevil... Bueno... Daredevil y Electra... Que son dos películas de un año de diferencia... Creo... Dos... 2003, 2005 creo... Eh... Son... Lo que le pasa a Jota... ¿Vale? Estamos hablando del... Probablemente... El superhéroe con más... Moldes o con más... Eh... Puntos de vista... Con más aristas... Que pueden tener más... De los más adultos... Fue violado analmente... Y de forma totalmente salvaje... Por una... Que se creía director y guionista... Y por una persona... Que había venido a hacer su gran película... El inolvidable... Simon Butch... No... Que no tengo nada en contra de esa película... Pero en contra de la rebelión... No... No... No intentes evitarlo... Porque trabajaba Ben Affleck ahí... ¿Vale? Si... Tiene mucha culpa... Vestido de motero de rojo... Encima de moteros... Y de otra cosa... Y de otra cosa... Uno de los productores... Asociados a las películas... A las películas... Es Frank Miller... Es que eso nunca lo quiere decir... Consultor de mierda... Siempre está... Siempre está... Si hay algo que le gusta... Es que hizo Farplay... Si hay algo que tal... Es que estaba de consultor... Tío... Es la verdad... Es como Geoff Johns... El trabajo que ha tenido... En Green Lantern... Y en Batman Superman... Claro... Joder... Es así... Frank Miller es un puto dios... De los cómics... Pero es un inútil... Era un consultor que le dijeron... ¿Deberíamos usar esto? Y dijo... Sí... En las películas que ha trabajado... En las películas que ha ayudado... En las películas que ha ayudado... Ha hecho puta mierda... O sea... Ese tío es un inútil... Sin City 1... Tampoco es gran cosa... Es la mejor adaptación de un cómic... Que se ha hecho a televisión... Al cine... Jamás... Porque es la mejor... Pero te digo... Adaptación... No es adaptación... No es lo mismo... Batman Begins... Es una película en sí misma... Con Batman... Y Sin City es coger el cómic... Y hacer toma... Una película... Pues Watchmen... 300... Watchmen o 300... Si son muy inferiores a Sin City... Como adaptación... Pero queréis saberlo los dos... Que pasa que eres... Eres dios... Eres el dios del nuevo mundo... Eres Kira... Yo estoy con él... Tú tienes un teclado... Que es vergonzoso... Por lo tanto... Te recuerdo... Que ya hay un trailer... De la nueva película japonesa... De... Un teclado... Que mola un montón... Que ha salido... Y son los descendientes... De L... Y de Kira... Que se pelean otra vez... Si... ¿Dónde está eso? ¿No lo has visto ese trailer? Pues esta... Yo... Un seguidor de L... Y otro tío que dice... Que Kira era el verdadero dios... Y que se pelean... Porque uno de ellos... Tiene media docena de Death Notes... Y siempre ha cargado... Todo el mundo baja... Si... A mi me gusta... De hecho... Pero en realidad no por eso... La base de L... Realmente son todos los detectives... De las novelas... ¿Te gusta L? Me gusta la capacidad deductiva... ¿Tú lo que pasa? Que... Quieres echar un polvo... Y va a ir la manera de captar a las otakus... O algo... Porque que digas eso... Me parece vergonzoso... Tío... La idea de L debería ser... Otakus del mundo... Debería ser... L... La muerte de L... Es lo mejor que me ha pasado en la vida... Celebré la muerte de L... Bueno... Tranquilo que... En Netflix se lo van a cargar... Y todo el mundo... Se lo van a cargar... Voy a disfrutar tanto... Viendo a L morir... Pero vamos a escenar... Otra vez... Vamos a... La peor... Película... De superhéroes... Que se ha hecho jamás... Es una ofensa... Al cine... A los superhéroes... A un personaje... Quiero gritarlo... A un autor... Quiero gritarlo... Pero hay... Esto sí... La gracia es que en esta película... Sí que Todd McFarlane... Estaba ahí de productor... Metió pasta... Estaba feliz... Ahí... Y dijo que le encantaba que Michael J. White... Hiciera de Al Simmons... Y estaba encantado... Sobre todo que John Leguizamo... Hiciera de mí... Le doy el nombre... Es... Es que eso no es una película... Es un despropósito... El infierno ese que sale... Y que te ves... El ceno fosfólico... Que todos son rayitos de colores... Hasta el rojo brilla... Os lo juro... Nunca la había visto... Hasta que empecé a trabajar aquí... Me planteé bastante... Acabas de conseguir... Que todos retienen su intención... De trabajar aquí... No, no... No, no... Vosotros no pensáis... Que esto es muy bonito... Y tal... Pero esto es un infierno... A ver... O sea... Esto es un infierno... Hay que comer mucha mierda... Claro... Como Spawn... Entre tragar tanta mierda... Y campo de bater a la tierra... Hijo de puta... Esa te voy a recordar... Toda la puta vida... O sea... Hacerme remeter esa basura... Pero no... Hay malísimas... La mayoría son malísimas... Mira... Civil War... Escuadrón Suicida... Batman Superman... Thor 2... Iron Man 3... Eh... Los Vengadores 2... Que nos la hemos metido... Linterna Verde... Linterna Verde... Que nos la hemos metido... Lo Venno 1... Lo Venno 1... Lo Venno 2... X-Men 3... X-Men Días del futuro pasado... X-Men Apocalipsis... Que son tan malas... X-Men Apocalipsis... No es que sean malas... Es que es otro despropósito... Claro... Yo no se como... De verdad te lo digo... Yo no se como... Chris Claremont puede ir al cine... Ver eso... Y luego... X-Que Chris Claremont no va al cine... X-No va al cine... X-O sea... Yo soy Chris Claremont... Voy al cine... Y digo... A ver que han hecho... Con mis chicos... Vale... Y veo... Y le he roto la butaca en la cabeza... Al de adelante... Así de simple... Pero Chris Claremont es un caballero inglés... Que no... Deja que eso le afecte... De verdad que cuando estuvo en España... Estuvo firmando a todo el mundo sus libros... X-O sea... 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 con los comentarios y todo de director y todos los productores y guionistas y actores de que se ha pasado y lo mejor de todo es cuando dijo el otro día así es mi infancia pero que dices por dios tío después de 21 siglos puedo volver a considerar mejor dejarnos un comentario con su top 5 de películas asquerosas y por favor no espero de verdad pensarlo el vengador tóxico valdría como súper phantom también o la sombra que me ha dejado cuando haga la de la pulga tenemos muchísimas ganas de guardias tío no ganamos un vídeo de guardia el punisher de lundgren no era mala a ver tanto el punisher de lundgren como el capitán del verpium las dos son películas canon todas las de roger cormann la adaptación de la de la cosa del pantano hostia es de west craven es cierto la primera es de west craven es horrible super cartón piedra pero la serie de televisión no estaba mal era mucho filosófica cuando me dijiste que había serie es mucho más filosófica y va un poco más rara pero no funciona cosa del pantano no funciona en esa época no funciona ahora sí podría funcionar es posible me encantaría además porque me tenés la parte de la cosa fantana la peli verdad no voy a ver a ver jota es que disfruta con esto eres como mi novia el hijo miro que me dijo cariño te voy a pagar la entrada del cine para que veas caza fantasmas de fall face porque estoy deseando verte sufrir durante dos horas acabas de compararme con tu novia si cariño si siempre te lo digo yo no te digo adelante cuéntanos bueno señores cualquier día me vas a llamar cualquier día me vas a llamar así sí sí de verdad como hicimos ayer pues hoy hoy venimos también chicas hoy empezamos por la señora la señora grey cuál es tu película de la señora grey yo soy mister queen imagínate tú mis grey cuál es tu película más asquerosa de superhéroes catwoman bien 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 like like por la becaria la seguida el pobre pit of venía a ver es selena selena cairo muy especialista metes mucho con esa pero esa película a ver el pito pito vino a la servido de un guión para firefly no de hecho vino a hacer pido no se la has visto la película es muy mala pero ese primer tío que se puso a jugar en en europa pero más con los ordenadores a yo no le digo que la película al revés video que no es buena que alguna es horrible incluso de la verdad este tío había trabajado en efectos especiales en la de alian resurrección que es de jess wedo ahí te cazo sí que es bueno yo ya sí señorita vamos a dejar que la señorita tarragual nos dé la opinión de cuál es su película de superhéroes pues no me acuerdo la que haya visto pero cuando la dice fatima así que algo mal compartís no ha visto ninguna de las que hemos dicho habéis estado superman jodo daré débil ha visto dar débil tordos pero no es tan mala la que sale un tío surfeando plateado pero la del puente la del puente es la 1 porque es cuando ella dice que se queda sin ropa y se tiene que poner así si yo no la he metido yo no la he metido de absoluto la hemos nombrado no es tan mala he puesto y de dedos que no tienes ni puta idea de cine o sea tú no tienes ni puta idea de cine si dices eso o sea no mencionáis no no la menciono no la menciono no la menciono no la menciono a mí yo voy a coger esto ahora mismo y voy a partirlo en dos mira el que sí me dais permiso ¡Pero atontado que eso no se muestra en cámara! Oye, que a mí se venía... Ahora necesitamos una... Voy a pedir una... una escoba Para, que el jefe está trabajando por ahí Bueno, señores... Que viene la policía Tiene comida por dentro, tío Ha sido decir que Batman Superman es buena y mira... No tengo idea ¡Hala, un nardo en la frente! Corta, por favor, corta, que esto ha sido una locura, eh ¡Joder, tío, que está lleno de pelos, tío! ¡Que como mi perro! ¡Pero que para que esté bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!